A ver niños, ¿ustedes saben qué es esto que está aquí? ¡Venezuela! A mí me gusta mi Venezuela toda. Pasta uno. ¡Orden! Este es territorio. Vamos a repartirlo. ¡Ya! ¿Ok? ¿Ok? ¡Me voy! Ahora, ¿qué haré? ¡Defenderla! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Queremos a Venezuela toda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!